Música Si estás en el mundillo de los negocios en Internet, te habrás dado cuenta que últimamente las transacciones con Bitcoin y otras criptomonedas realmente se han disparatado en precio. Una transacción con criptomoneda puede llegar a más de 5 dólares y también el tiempo que dura la transacción puede llegar a hasta 7 días. Soy Tatiana Doina desde WebInvestExpert, portal de evaluación de proyectos negocios con o sin inversión, y en este corto video tutorial quiero compartir la información acerca de CryptoNator, que es una plataforma de multimonederos de varias criptomonedas y al mismo tiempo la plataforma que nos permite convertir al instante cualquier criptomoneda a dólares o euros y al revés. Aparte de esto, una gran ventaja de CryptoNator consiste en que podemos convertir entre sí las 11 criptomonedas que hay hoy en día en la plataforma. Y acerca de todo esto vamos a hablar en este video. Tal y como se puede observar, la página web está en español, es otra gran ventaja que nos ofrece para los usuarios hispanos. Para empezar a utilizar la plataforma de CryptoNator, en primer lugar hay que crear una cuenta. El registro es muy sencillo. Debajo de este video encontrarás un enlace, al dar clic en el cual vas a entrar directamente en la página de registro. Entre las dos opciones de cuentas que hay, elige la cuenta privada, introduce tu email y una contraseña. Le das clic en el botón azul, crear una cuenta. No te olvides a guardar los datos de registro en un sitio seguro. Una vez que hayas dado clic en el botón azul, tendrás que ir a tu email para confirmar tu cuenta. Tendrás que encontrar un mensaje como este, que viene de CryptoNator, y le das clic en el botón azul, confirm your email. Una vez confirmada la cuenta, ya puedes acceder a tu panel de control de CryptoNator. Para acceder a tu panel de control, vas a tener que escribir en la barra de navegación, el enlace es .cryptonator.com, es decir, vas a acceder a la página en español. Y a continuación, le das clic en iniciar sesión. Se va a abrir el formulario de acceso al panel de control, escribes tu email y tu contraseña, y le das clic en iniciar sesión. En seguida, se nos abre el panel de control con las criptomonedas que tenemos a nuestra disposición, incluidas las opciones de euro, dólar. Lo que nos interesa son los monederos de criptomoneda. Tenemos a nuestra disposición el monedero de Bitcoin, Blackcoin, Dashcoin, Dogecoin, Emercoin, Litecoin, Monero, Percoin, Primecoin, Redcoin, C-Cash. Es decir, que hay 11 monederos que puedas tener a tu disposición. Al lado del nombre de cada una de estas criptomonedas, vemos una flechita negra, y al dar clic en esta flechita, se nos abre las opciones para poder gestionar nuestro monedero. Podemos mostrar mis direcciones de Bitcoin, por ejemplo, si estamos hablando de Bitcoin, crear una nueva dirección de Bitcoin, activar un cambio automático, y decir, el cambio automático entre criptomonedas o el cambio automático de Bitcoin a euros o a dólares. Es una opción muy interesante. También solicitar un pago de Bitcoin y la opción de ocultar el monedero. Por ejemplo, si damos clic en la opción Mostrar mis direcciones de Bitcoin, se me muestran mis dos direcciones de Bitcoin que he creado. Si queremos crear otra dirección de Bitcoin, le damos clic en la segunda opción, podemos poner una etiqueta y le damos clic en Crear nueva dirección. Del mismo modo, podemos actuar con cualquiera de los monederos que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, creo que no he creado todavía un monedero de monero. Le doy clic en la flechita negra, le digo Mostrar mis direcciones de monero, no tengo ninguna. Vuelvo a dar clic en la flechita negra. Y le digo que quiero crear un monedero de monero. Le pongo etiqueta monero y le doy clic en Crear la dirección. Enseguida se crea la dirección y cuando doy clic en Mostrar mis direcciones de monero, ya vemos que tengo la dirección de monero creada. Y del mismo modo, tenemos que generar nuestros monederos en cada una de las 11 criptomonedas que hay en este momento en CryptoNator. También dentro de nuestro panel de control podemos ver varias pestañas por el menú de navegación dentro del panel de control. La pestaña de Inicio, Servicios, Mi cuenta y Cera sesión. Es muy interesante la pestaña de Servicios. Tal y como he mencionado al principio, CriptoNator no solamente es un multimonedero, es decir, monedero de varias criptomonedas, sino también es un conversor. El botón conversor de la pestaña Servicios nos permite convertir Bitcoin y cualquier otra criptomoneda a dólares o a euros. Y también convertir cualquier criptomoneda a otra criptomoneda. Por ejemplo, vamos a decirle al sistema que queremos convertir un Bitcoin a dólares y enseguida se nos abre el resultado que un Bitcoin nos dará 4.352 dólares. Para intercambiar las criptomonedas entre sí o cambiar el valor de la criptomoneda a dólares o euros, también podemos utilizar la pestaña Cambiar. Dame un clic en esta pestaña. Por ejemplo, en estos momentos tengo un saldo en Dogecoin, que son 5.349 Dogecoins, y si lo quiero cambiar a dólares, el sistema me dará 8 dólares con 15 centavos. Si yo quiero cambiar a euros, me dará 7 euros con 14 céntimos. Si yo quiero cambiar mis Dogecoins a Litecoins, me dará 0.16 Litecoins. Y así seguidamente. Hay también otras pestañas que las cuales podrás ver dentro de tu panel de control. Por ejemplo, la pestaña Enviar. A través de esta pestaña podemos enviar Bitcoin, cualquier criptomoneda, euros o dólares, a donde nos interesa. Podemos también pagar unos servicios con los saldos que tenemos dentro de CryptoNator. Dentro de la pestaña Actividad podemos ver toda la actividad que hemos tenido día por día. También podemos ver por direcciones, por fechas y por operaciones. Por ejemplo, si quiero ver solamente los Dogecoins que he recibido, pues aquí se aparecen todas las cantidades que he recibido desde la fecha concreta. En la opción de ajustes tendrás que entrar y configurar tu cuenta con tus datos personales. Utilizar CryptoNator es también una muy buena opción para los que están ganando dinero a través de los grifos utilizando el Fawcet Hub. En Fawcet Hub hay 8 criptomonedas y 7 están también en CryptoNator. Pero ya en otro videotutorial yo explico cómo interrelacionar estas dos plataformas para sacar el mayor provecho con los grifos a través de los cuales se ganan varias criptomonedas. Si estás mirando este vídeo a través de YouTube, en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace hacia el artículo que he publicado dentro de mi sitio web acerca de CryptoNator, donde doy aún más detalles acerca del funcionamiento de la plataforma, incluidos unos mínimos que hay que tener en cuenta cuando queremos depositar el dinero a CryptoNator. También en la descripción del vídeo encontrarás unos enlaces hacia unos grifos que también he creado dentro de mi sitio web. Son grifos verificados a través de los cuales ya puedes empezar a generar criptomonedas, depositar en Fawcet Hub para después poder retirarlas a CryptoNator. Con esto puedo dar por terminado este corto videotutorial en el cual hemos aprendido acerca de CryptoNator. En mi opinión es un monedero universal, un conversor universal de criptomonedas a dinero real y también una plataforma para gestión de nuestras criptomonedas que estamos consiguiendo en Internet. Más tutoriales en el sitio web que aparece en la pantalla. Si consideras que el vídeo ha sido de utilidad, te agradecería mucho por un me gusta. Aparte, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al día con los nuevos vídeos que estoy subiendo. Gracias por escucharme y te deseo muchísimos éxitos. Gracias. 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 Gracias.